¡Suscríbete al canal! Hasta incluso las 2 horas, 2 horas y media yo creo que le podríamos dar del tirón a este de Wolf y acabarlo ya Adentro, sin sutilezas Para adentro vamos Ya tengo la puerta Hemos entrado después de perseguirle la pista Hostia, ¿y este? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Sé que no estoy en el parque central No estoy seguro Solo he llegado a través de uno de los portales No creo que puedas entrar desde la actual calle Pero no te lo culpaste por querer hacer lo difícil de encontrarte Debo llevarte directamente a ti Así que, si vayas a este camino Entonces me estaban esperando Mira, esto es la única cosa que tengo que hacer Por favor, no me hagas esto difícil en mí Ok, vamos a terminar con esto Vamos Eso es todo lo que quiero, Sheriff Gracias por entender Esto es todo lo que estoy aquí para hacer Y no quiero romperlo Sé que probablemente soy la última persona que esperabas de ser un guarda O un escorte, por eso Estaba un poco sorprendido a mí mismo cuando me pidieron hacerlo Pensaba que era una broma, en realidad Soy un objetivo fácil No deberías estar aquí Este lugar es peligroso Especialmente para alguien... ...como tú No es así No es así No es así Lo que sea que puedas pensar de él Él no me trató como un pequeño niño rompido Creo que él entiende lo que es así Él me dio un trabajo Y estoy feliz de tenerlo Esa es la única opción que tengo Solo... ...como tú Puedes tenerlo en cuenta, tal vez Porque si tú y el boss Seguimos contra los demás El resto de la ciudad de Fable Seguirá en el medio Seguirá en el medio Yo, yo mismo Tú debes salir de aquí Seguirá en un momento Seguirá en un momento Leave Te dije Tengo que hacer esto Hey Te has estado alertado Cuidado Y tú eres parte de esto Justo como cualquier otro Muchos de nosotros dependemos de él Algunos de nosotros nunca llegamos al frente de la línea de la oficina Pero él está ahí Nos necesitamos a ti Pero nos necesitamos a él también Lo que no necesitamos Es una guerra Hey sheriff Hold up I got to go in with you Tengo prisa I don't have time for this Era demasiado lento God bless us everyone Era demasiado lento chaval Comprate una pierna Se acabo Paso direzas No te metas Que ya te llevaste una buena No te metas No te metas ¿Tienes que serían? No te metas Tim hubiera sido feliz Que haberle dejado de aquí Me lo siento Perdón Señor No te esperaría Es de bien Todo el mundo en Fable Town tiene un papel para completar, solo tienes que prestar atención a lo que necesitan para ayudarlos a encontrarlo ¿Por qué no tienes una silla, Sheriff? Tenemos un gran montón de cosas para discutir Tú te vas conmigo Se ha hecho el silencio y todos fueron felices en la próxima en The Wolf, o sea, que nos quedaba muy poco para terminar el capítulo Anda, mira, nuestra sexy mujer The Wolf is coming The Wolf is coming Close their eyes And wait for death And you give it to them I wish I could have seen it Oh, well Eso será enseguida porque continuamos Bueno, las elecciones del jugador Bueno, en el capítulo anterior de The Wolf ¿Mandaste a Colin a la granja? Pues... Yo decidí no mandarlo, junto con la mayoría La cinta a Nerissa, yo, no le quitemos la cinta Y la inmensa mayoría no le hemos quitado la cinta a Nerissa ¿Por qué operación fui primero? Pues, como la mayoría, primero fui al buen corte Joder, he cogido las decisiones de la mayoría, ¿eh? También no mandar a sapo a la granja, es la inmensa mayoría Y, lo que sí, la respuesta que nos hemos dado Es decir que nos lo traeríamos Eso es lo que menos hemos elegido con respecto a la mayoría Interesante Seguimos Porque... Estamos con The Wolf Enseguida, vamos Continuamos con el último capítulo Y a ser posible terminarlo hoy también, ¿no? Ya que nos quedará eso una horita y media Dos horas como mucho Así que... Seguimos jugando No paramos Episodio Episodio 5, el último Ahí viene el lobo Y vamos a darle candela Vamos a ver si lo acabamos hoy The Wolf Que con todas las series que tenemos por delante Estaría bien ir quitando series La primera que murió Otro que fue derribado No No Si puedo evitarlo Estamos viendo el repaso de todos los capítulos Que bueno, se van intercalando Porque lo de la cabeza fue lo primero Luego fueron cayendo uno detrás de otro No No sé por qué No sé por qué Bigby está haciendo Si... Si se importa Si se da una mierda Es por eso que no me puedes decir nada Es el ribón, ¿no? Estamos destruyendo el árbol ¡No! ¿Cómo que no? Ese árbol de María Tiene que ser destruido No puedes cultivar ¿Qué monstruos eres? ¿Qué horrible, evil, vilainous Warped monstruos eres? Te quedas sin plantación de marihuana No te vas a enviarme No te vas a enviarme a la farm ¿Verdad? No sé No sé Snow ha venido Ella es solo La cosa de la cráneo Lo golpea muy fuerte Y... Ella no realmente sabe quiénes son sus amigos Ahora mismo Toma tiro Que te has llevado Bigby La verdad que estamos en esa mierda, eh No prometo nada, eh No, tú te vienes conmigo Bueno, empezamos en el capítulo último Telltale Games presenta El último capitulito Una historia de Telltale Por Nicole Joel Dirigida por Bajara Antonia The Wolf Among Us Episodio 5 You've come a long way Ahí viene el lobo You must be tired Estamos en la cualidad del hombre torcido Último episodio Posiblemente hoy final de The Wolf ¿Qué? Y si mis envases son correctos No te han tenido mucho de rest recientemente ¿Qué? Tú que era guerra Por favor Por favor, Sheriff Relax Un momento, ¿no? ¿Quieres beber? ¿Algo que comer? Vivian es muy bonito Muy... Es elegante Se va a acabar el rollo Te lo he dicho Te lo he dicho Lo he dicho Es terminado Realmente Sí ¿Qué piensas que haces? ¿Qué piensas que haces? Mr. Wolf es nuestro invitado Y tengo todas las intenciones de cooperar Así que no se pierda el oro H spa Sería Moy.... 멋ured ¿Por qué no te mande hacer esto? Quiero sentirte llevará a probar Shu Mas todos los niños ¿Qué mujeres? Faith y Lily, las chicas que trabajan en la playa de la playa de la playa de la playa de la playa. ¿Lo sé? Yo asumo que con tu confianza en acusarme, tienes que tener una prueba de esto. Joder, vaya a ojo tienes, hijo. ¿Un adotamiento de evidencia? ¿Un venezolano, quizás? ¿Hm? Tu servidor ahí me dijo que lo hiciste. ¡Esa es una mentira! No dije nada así. Es bien. Todo lo que dije fue que esta es tu ciudad. Y nada no habría ocurrido sin tu aprobación. ¿De acuerdo? ¡Eso es todo! Si solo eso fuera verdad... Esas mujeres... No te voy a decirles que las muestras fueron perpetradas por un empleado de mi. Es una muy infortunada de negocio. Pero te prometo que la cuestión será... Internamente. Solo quiero establecer el problema para ti. Y asegurarte que ya está terminando. Realmente no tienes que preocuparte a ti. Un infortunado de negocio. Que le acabas como tu hermano. Que le acabas como tu hermano. El hombre dijo que lo tomaría. Entonces, ¿por qué no tomas el punto? En general. No te voy. No te voy. No te voy. No te vayas. 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 Después de lo que hiciste. Eso es suficiente. No te vayas. No sé si creérmelo o no, pero... Ah, que era más posible, lo confiesa. Toma, abre la cinta. Le golpea a... A por qué pillo le pega una hostia, tío. Es lo mejor. Pero tú podrías matar a alguien en la sangre como eso. Tú me pidiste esto. Y luego intentando arruinarme a mí por eso. Tú serás silenido mientras discutiremos lo que hayas con ti. Esto es cierto, tío. ¿Tú vas a dejarlo hacer esto? Entonces, ¿qué dices, Sheriff? ¿Podemos discutir los términos? Puedes tener Georgie. Considera que es un regalo. Para asegurarnos de nuestra cooperación continuada. Me voy a llevar a ambos. Me voy a llevar a ambos. Creo que me voy a llevar a ambos. No me voy a llevar a ambos. ¿Qué diablos es esta mierda? Tú decías que vayas a nosotros. Por infracciones pequeñas. No por la muerte. Solo vayas a ellos, Georgie. Tú vas a nosotras. ¿Qué pasa con ti, gente? ¿Vas a realmente vendrirlos así como eso? Tú no puedes dar una mierda si yo... ¿Quién es esta mierda? ¿Crees que te vas a dar una mierda? No sé, ¿en qué te puedes convertir? No te vas a dar una mierda. Pero creo que es mejor que te vayas ahora. No hay ninguna manera de ir con él. No hay ninguna manera de ir con él. ¿Estás mentira? Las cosas se van a quedar desplazantes. Y me gustaría que no estuvieras aquí para ver. No sé, ¿en qué te puedes convertir? Estás jamás a lo mejor. Esto podría haber pasado tan bien. Pero, solo tienes que complicar cosas. Para decir la verdad, nunca he sido un muy buen mediador. ¿Por qué negociar cuando puedes decides? A la izquierda. ¿Había perdido algo de bueno? Bueno, mirad a ti, todos fijados. El cabra, el caracabra. A ver, aquí viene aquí, carnero. Devántale. ¡Quieto! Vas, ya va a cargar al otro hermano. Ah, lo sabía. Y ahora tú. Y ahora el carnero también. A ti ya he tenido la oportunidad de salvarte. Y no va a ser esta. Para adentro. Principio del fin. Primer trofeo de los últimos episodios. Se lo he rajado. Esta tía. Quietos. No te va a resultar tan fácil el Dremit. Corrupias. Un sustito. Por arriba. Olé. 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 Un periodista. Pues por arriba lo vemos. Olé. Olé. Estamos quedando en miedo, eh. Vamos a buscar un lugar en las vegas. Olé. 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 ¡Venga, asalto! Estoy encima tuya ¡Quieto, porjito! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Me va a atropellar! ¡Atropellalo! Si no me llega a mover, madre mía Me revienta No sabemos a dónde lo ha llevado Tenemos ropa Para no ir en pelotas, claro Vale, vamos a mirar Le he dado bien, pero bien Lo he dejado jodido, jodido, jodido Vamos a poner ¡Casa de paja! ¡Vaya persecución que hemos hecho, eh! Una persecución in extremis ¡Venga, vamos! ¡No podemos estar aquí! ¡Oh, me encanta! ¡Puede, necesito un minuto! Ok No has podido ir muy lejos, eh ¡Y tú eres cómplice! ¡Ya no me caes bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡El maldito es el que quieres! ¡Pero, por supuesto! ¡Eres demasiado idiota de ver eso! ¡O tal vez me gustas demasiado para dejarme ir! ¡Pero, sheriff! ¿Has hecho suficiente? ¡Vale a él! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No me gusta realmente proteger a este hombre! ¡No me gusta! ¡No me gusta el hombre! ¡No voy a cualquier sitio! ¡No es su culpa! ¡Es un muro! ¡Faith y Lilly! ¡Es la razón por la que están muertos! ¡Soy, sé que ha hecho un poco de errores! ¡Nos todos tenemos mucho! ¡Nos hemos hecho un problema! ¡Nos hemos hecho seguro que no podían hablar con esas tibesas! ¡Y luego, los lo mataron! ¡Estás usando una misma! ¿No te preocupes de que a ese hombre muerto? ¡Los los muertos! ¡Nos los muertos! ¡Entonces mi maldito! Uy, no quiero que me cueste. No quiero que me cuesta. ¿Quieres que me voy a dejar a la verga también? Sabes que no tenía una elegida. ¿Qué diablos? ¡Yo lo hice! No me cuesta porque no me cuesta. ¿No puedes mirar eso? ¿Por qué haces eso entonces? Si no es tu culpa, lo que lo haces? Mira, Faith y los demás intentaron hacerle una lucha a nosotros, y como puedes imaginar el hombre crecido no era tan alegre. Pero, por supuesto, el gran abuelo no quería hacer sus manos dirty. Así que me dijo que me cuidara de ello. ¿Crees que yo no sé qué significa? O sea que hago lo que dice, o sea que soy el que se trata. Así que me maté a él. Y lo haré de nuevo. Porque no es mi culpa. Oh, Dios. ¿Crees que eso ayudará? ¿No lo has aprendido? No, no me gusta. ¿Crees que tú? ¿Crees que tú eres el mismo viejo moron? No lo harás. No lo harás. Pero no le darás a Lily o Faith. No le darás a tu amigo Nerissa. Y yo solo me haría la pena por la cosa. Selección es tan fácil de ser tú. Solo detrás y me arruinar por todo esto. El trabajo está realizado, ¿verdad? Jorge es el malo. Es todo su culpa. ¿Puedes dejarlo ahí? ¿Puedes dejarlo ahí? No sabes lo que es, Bigby. ¿Cómo podrías saber? Al final del día, eres justo como él. ¿Puedes dejarlo ahí? Puedes dejarlo ahí. Puedes liberar a Faith and Lily de esas mierdas en vez de matarlos. No sabes lo que estás hablando. Si los liberara... No, no. ¿Puedes dejarlo ahí? No, no. ¿Puedes dejarlo ahí? ¿Qué estás hablando? ¿Puedes dejarlo ahí? ¿Puedo dejarlo ahí? ¿Puedes dejarlo ahí? No, no. ¿Hay algo que debes dejarlo ahí? ¿Puedes dejarlo ahí? Para mantener a nuestras chicas quietas, para asegurarme absoluta discusión. Te prometiste que no lo haría. Toda esa magia está conectada a esta pequeña cosa. Te retiras y el pello está rompido. Están todos libres. ¿Sabes lo que sucede a ella? La misma cosa que sucede a Faith. Así que no te vayas aquí y me digas que me he mierda. ¿Qué diablos, Georgie? Nosotros teníamos que mirar por el otro. Yo te confiaba. No te confias. No eres inocente aquí. No te confias. Espera. Estas eran tus libres? Estás en esto? Pensaba que te importabas de ellos. Claro que sí. Tienes que entender. Nadie debería morir. Cuando construimos este lugar, era solo una idea estúpida. Una herramienta. La discusión es nuestra garantía. Es como empezó. Esto debería ser nuestro lugar. Nosotros estaríamos en cargo por una vez. Y nadie nos intentaría controlar o usar. Eso era el punto. Y el maldito apareció. Y todo se volvió a mierda. ¿Entonces? ¿Entonces entiendes ahora? ¿Por qué no podía simplemente...? Si todavía piensas que es tan sencillo, entonces hazlo. ¡Va a la cabeza! ¡Muyela, entonces! ¡Muyela! Deberta la pinta. ¡Muyela, qué depósito! Deberta la pinta. ¿Por qué deberías tener que decidir? ¿Eso de ustedes? ¿Crees que esto es difícil para ti? Mi vida es una p*** de despedida en tu consciencia. ¿No puedo decir? ¡Es mi vida! Como que esa es la de tu vez que me desvelace en el primer lugar. No tienes una decisión si estás involucrado en esto Sé lo que he hecho Espera Estoy enferma de todos pensando que pueden hacer lo que quieren con mi vida Pensaba que sería diferente aquí Pero es todo la situación Vivian, no me decía... ¿Crees que quería ser esta persona? ¿Qué hice con Faith y Lily? A todos ellos Vivian, espera Cada día tengo que mirar a Gwen y Hans en el ojo Y a ti Voy a ir a la cinta y quiero ver qué pasa Ya por curiosidad Ah, porque tiene... En la... En el cuello Claro, por eso lo de la cinta ¿Por qué tienes que hacer eso, Vivian? Vivian Lo hace O sea que la cinta es que los mantiene en el cuello La cinta Vivian, no me decía Solo... La cinta es que los mantiene en el cuello No se, si le quitas la cinta Se le corta la cara O el cuello ¡Suscríbete! 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 No crees así, Bigby ¡Suscríbete! 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 Creo que todos sabemos todo eso Solo asegura de que te dices al hombre corrupto el mismo tratamiento cuando lo encuentras Realmente, el matrimonio para mí, ¿vale? No entiendo a él ¡No! Bueno, patearlo un poco primero no estaría mal pero... Puedo retirar mis labios uno por uno. Eso es lo que quieres hacer, ¿verdad? Bueno, lo que sea, solo lo que sea. No estoy haciendo mucho tiempo. Eso no es quien soy. Claro que no es. No hay más juegos, ¿vale? Nosotros sabemos cómo esto termina. Podría faltar un poco, pero bueno, tampoco hay que pasarse. Solo hazlo rápido. Sé lo que hice. No vamos a tirar esto. Te voy a descargar un poquito jodido. Es tu castigo. Qué poquituga, te has jodido. Ahí tienes además a tu amiga sin cabeza. Así que por lo menos... A tu castigo. Por haber jodido a las otras. Somos un poquito... Un poquito jigsaw, ¿no? En ese sentido. Nos vamos al Shepard Metalworks. No Metalurgia. O sea que si quitamos la cinta en el cuello se le caía. Hijo de pedra. Hijo de pedra. Joder, pues todas las que tenían cintas estaban jodidas. Vamos a echar un ojo. A la limusina. Está calentito. Está calentito el coche. Ahora sí que vamos a darle una patadita a la puerta y nos vamos para adentro. Venga, vamos a abrir. Pues eso es una patada a lo del lazo porque si se le mueve o algo... Se le corta la cabeza. Aquí era donde estaban los envíos. Bueno, vamos a dar la patadita a la puerta. Ahí está. Una fundición. La que me disparó, ¿no? Que cabrón. Me teme. Sí. 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 ¿Puedo avanzar por ahí? Sí. Le cuesta al hombre. Bala de plata. Sí. Está por aquí acechándome. Oh, hostia. Hijo de dónde salí. Sí. 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 Te he esquivado, te he esquivado Joder, que rápido se mueve, ¿no? Aquí va a haber más tensión Hostia, que se ha transformado Una chavala se puede transformar en algo, seguro Aquí todo el mundo se transforma en cosa Hostia, que se ve muy rápido eso Que coño puede esquivar ese reflejo, tío No, que bonito, a ver Pero que coño Hay una cuchilla por otro lado ¿Está hecha de cuchillo? No, no, no Hostia Es que es muy rápida, tío Demasiado rápida para mí Me lo está poniendo complicado Que guapa Entre esta hay Snake ¿Cuántas hay? Hostia Mira Esto es un poco polidil, amigo Au, mierda Popro Super Un poco Estaba Un como Gracias Un Bernard Noticias A ver si nos ha mandado a entrar. A ver si. 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 Pero lo que te ocurre cuando te llegas es una historia diferente. No estoy muy terminado. Tú me traes de nuevo vivo. Mira, todo lo que me pido es la oportunidad de hablar por mí mismo frente a la comunidad. Y estoy seguro que la señora White diría que me debería dar un juicio. ¿Podemos al menos en eso? Voy a tener un juicio. ¿Estamos claro? Tienes que decirme ahora mismo. Ahora, no vamos a ir a cualquier lugar hasta obtener algunas respuestas de ti. Si quieres respuestas, vas a tener que cooperar conmigo. Mira, no hay razón para que estemos en la cabeza de uno. Es divertido. Vienes de un hombre poniendo una arma en mi cabeza. Esto es solo una precaución. Estoy seguro que lo entiendes. No soy un matrimonio, señor Wolfe. No me maté esas mujeres. Y creo que lo sabes. Lo que estoy preguntando es una oportunidad de explicar mi parte de la historia. Tal vez no lo llevaste. Pero no creo que Georgie estaba mentirando cuando dijo que te ordenaste su muerte. Georgie habría dicho nada para decirle a él mismo. Todos sabemos eso. Soy un negocio, no un matrimonio. Pero aún hay mucho que tienes que responder. Y lo haré. Así que lo haré. Así que lo haré. Así que lo haré. Porque no estoy diciendo otra palabra hasta que me traje antes de la comunidad. No quiero crecer el punto. Pero solo que sea claro. Si cambiaste tu mente. Y decidiste hacer algo estúpido. No quiero crecer el punto. No quiero crecer. No te lo haré. No te lo haré. Pero tendrás un tiempo difícil de explicarle a la señora White y al resto de esta ciudad. Y a veces eres malo. Y me preocupa que no te pensas de... Dejame preguntarte una pregunta honesta. ¿Qué realmente te preocupas de aquí? ¿Dónde este caso se preocupa? ¿Quieres la verdad? ¿O quieres que se ve como el heró? Porque son dos cosas muy diferentes. Esa es la justicia. Soy el sheriff. Tengo que hacer lo que es correcto. Dos personas mataron. Y tú sabes quién lo hiciste. Jorge. Él mató, ¿no? El punto es que el mató con el mató. Y tú ganaste. ¿Crees que me crees que soy así? ¿Estás estúpido? Yo entiendo que tienes una obligación para me llevar. Pero puedes un poco más brillante. Es terminado. Entonces, ¿verdad? ¿Deberíamos irnos? Me gustaría no darlo. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. me queda y para al menos ya que nos queda una, por lo menos la mantendremos, ¿no? Mi último cigarrito. Es mi último cigarrillo. No, solo porque se ha llevado la escupita, joder, sí, 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 por mes. Mira lo tenemos aquí con nosotros. Lo hiciste bien, sheriff. Estoy sorprendida. No que lo hiciste bien, pero que, ya sabes... Estoy muy feliz de que lo hiciste en un par de paz. Es hora de que te aparezca. Ahora ponle a este a**hole a este a**hole a este a**hole. ¡Sí! ¿Qué estás esperando? ¡Habaste a Lily! ¡Ela era mi abuela! ¿Qué tienes que decir para ti, a estas pequeñas chicas? ¿Crees que tienes el derecho de hacer esto a las personas? ¡Eres un a*******. Todo he contado bien. ¡Eres un a*****! ¡Todos! ¿Puedo tener tu atención? Gracias a todos por venir aquí por tan corta noticia. Sé que normalmente se prepararíamos una escucha formal, pero... ...considerando las circunstancias... ...pues pensaba que es lo mejor si hagamos esto lo posible. ¡Eres un a*****. Él dio la orden. ¡Eres un a*****. ¡Georgie puede haber matado a ellos, pero tú hiciste la llamada! ¿Tienes que explicarle la situación a ti de nuevo? ¡Espera un minuto! ¿Entonces estás diciendo que Georgie es el a***** que mató a mi abuela? ¡Pues, ¿dónde está él?! ¡Sí! ¿Vas a traer a ese a***** también, ¿verdad? ¡Sí, debería haber! ¿Dónde está ese a**hole ahora? ¿Está todavía ahí? ¡Sinceramente espero que no! ¡Eres un a*****! ¡Eres un a***** de este a***** también! ¡Eres un a***** y ahora está muerto! ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Entonces ves que el culprito ha sido matado? ¡Eso no ha cambiado nada! ¡Eso no ha cambiado nada! ¡Deje la terminada! ¡Eso no ha cambiado nada! ¡¿Entonces lo ha cambiado nada?! ¡¿Qué es lo que intentes?! ¡Ahem! ¡Vamos a ver! ¡Estás encargado con el murder de Faith and Lily! ¡Aquí Georgie llevó a tu orden! ¡Incidiendo violencia contra varios miembros de la comunidad de Fabledown, ¡Incidiendo el murder de Sheriff Bigby Wolfe! ¡Vamos a dos! Un malentendido... Con el linchamiento tomado la base. Vamos, que no te libra... Joder... Era el responsable. Era el responsable. Estás detrás de todo esto desde el principio. Entonces, corte la mierda. Todos sabemos quién eres. Sabemos lo que has hecho. El hombre croquido ha cometido crimes contra este gobierno. Y, más importante, sus ciudadanos. Estas exigencias, si pruebas, son suficiente para justificar la muerte. Con las que tu cuerpo será cometido a la muerte. De donde pertenece. Es cierto, pero te prometimos una oportunidad de defenderte. Y no te robaré de ese derecho. ¿Qué diablos? Esto es sobre la justicia. Si nos vamos a juntarnos y hacer algo de esta ciudad, tenemos que empezar a hacer cosas correctamente. No más juventud, no más seguros. Vamos a tratar a todos. Vamos a tratar a todos. Vamos a tratar de defenderlo como pueda. Esto es ridículo. ¿Por qué le ha soltado la esposa? No he tenido hechos. Se pira. Gracias, señora White. Todos conociste a Georgie. No tengo que decirle qué tipo de persona él era. Él era un total escándalo. Lleguía en cualquier tipo de fibra moral. Lo escondí como un favor a su familia. Una promesa que mantiene a una madre morada. Ah, je... ¿Estás llegando a tu punto o qué? Georgie trabajó para mí, sí. Pero él no actuó en mi nombre cuando mató a esas mujeres. Era su negocio. Y por cualquier razón, seguro que sólo él podía entender. Él murió dos de sus trabajadores más confiables. No tenía nada que ver con él. ¡Esto es todo esto! ¡Esto siempre ha sido un poco de un huevo. Solo un tiempo antes de que algo así sucedió. Georgie parecía muy conveniente que no tenía una cosa en la cosa. Él claramente no entendió mi intención. ¿En serio? Nunca me autorizaría a ese acto. ¿Alguien de ustedes realmente creen en esta mierda? Holly, por favor. Díganle, Bigby. Cuando finalmente apareció a mi puerta la noche, ¿no era más que útil? He respondido a tus preguntas. Estaba dispuesto a cooperar. ¿De qué está hablando? Sí, y tus goones me atacaron. ¿Te olvidaste esa parte? Ellos se encuentran un poco llevados a veces. Es verdad. Loyal a la finalidad. Ellos lo hacen porque quieren protegerse a mí. Como yo los protegeré. ¿Tienes entender? Quieres protegerse a lo que te preocupes, ¿no? ¿Tienes hacer algo? Podrías incluso un hombre inocente. Solo para salvar a alguien. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Creo que estás terminado hablando. ¿Qué te preocupes? ¿Por qué no dejar un viejo decirle a su paz? Déjame explicar esto a ti. Mis empleados son solo así. Haciendo ayuda. Veo algunos de ellos aquí, ¿no? Ellos no son mis escravos. Ellos están libre para hacer sus propias decisiones. Como Georgie era. ¿Qué tal de Lily? Ella no era libre. Ella no era una decisión. ¿Crees que ella quería que alguna de esas chicas querían sus vidas así? Me desculpe, Holly. Me desculpe que tu hija me pidió ayuda. Y me desculpe que decidí contra mi mejor juicio para dar a ella un trabajo desgastable. Sí. Y que las mantuviste en la tasa, así que no podían ir. Sí. Eso es lo que hiciste con nosotros. ¿Cómo nos mantuviste en la línea? No te olvidaste. No me dejaste en esa posición. Todos actúan como un tipo de tira. Cuando tu gobierno te abandonó, dejaste, 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 dejaste en las ruedas. Yo estaba ahí para mirar por ti. Sí, pero... ¿No yo? Se fue a creer. Crane fue el que dejó esta ciudad ir a los perros. El tipo que estaba en tu bolsillo. ¿Recuerdas? ¿En serio? ¿Qué tal de auntie Greenleaf? Su historia no es incómoda. Ella dejó todo lo que tenía en las casas. Todo lo que importaba en cualquier modo. Con ningún lugar para volver, ella vino a mí para mi ayuda. Al final se libera el cabrón. Yo creo que va a ser libre, tío. Lo que era necesario. Lo que era. Porque te quería tirar. Porque te quería tirar. No, ni todavía nos tiran a nosotros en vez de al otro. Si estamos tratando de la rotación, se dan cuenta. Claro. Todavía estás miedo de él, incluso ahora. Pero no necesitas ser. Su contaminación de esta ciudad es solo. Y esas chicas tendrán su justicia. Muy bien. Muy bien. El sentimiento es probablemente apreciado, señora White. Pero no desguiza el hecho que estas acusaciones son completamente nocturnos. Tío, matarlo ya no lo es, en vez de. El sheriff simplemente no tiene una partícula de evidencia que me conecta a mi. ¡Georgie estaba trabajando para ti! ¡Georgie estaba trabajando para ti! Bigby tuvo una confesión que... Una confesión que nadie ha escuchado. Ahora, no soy barrister, pero creo que ese tipo de declaración llevaría más peso si Bigby no fuera el único a quien George ha hablado. Especialmente debido a la historia de Bigby. Es... historia. ¿Qué estás hablando? ¿Snow? Entonces, ¿estamos listos? ¿Y qué sobre tu historia? Todo lo que has hecho en esta puta ciudad? ¿Qué significa que no hay evidencia? Quizás... Quizás... Quiero decir, esto no se siente bien, como estamos haciendo esto. ¡No! ¡No se siente bien! Que hombre le ha amenazado a todos! ¡Por el ruido! ¡Georgie ha matado ellos! ¡Palahamos tietos que te entendí! Est estás tratando de decir que yo soy responsable por lo que George ha hecho. Porque él estaba trabajando para mí al momento. ¿Sí? ¡En verdad! ¡Tú eres responsable! Vamos a esta vez. Esto es un fútbol de ella. Él fue golpeado con apeladas, mientras debía de tu mirada. ¿Debía de mi mirada? Tal vez está correcto. ¿Crees que todos nos dejáramos de ir? No puedes ser seriosas. Eso fue diferente. ¿Qué? Esto no iba a hacer nada. Todos pensamos que ella estaba muerta. Además, Crane, todavía fue el deputado mayor cuando eso sucedió. Justo antes de que decidí que la otra en contra. Pero era para su propia protección. Oh, el verdadero, Crane estaba en charge. A veces es difícil decir la diferencia. Eso es suficiente. Entonces, no responde a tu comportamiento de empleados. Pero tengo que morir por mi. Esto es completamente diferente. Yo no pedí a esas dos chicas muertas. Simplemente nunca sucedió. Georgie mató Faith y Lily. End de la historia. Ellos quieren escapararme a mí por sus propios, pero no responden a sus propios. Oh, por favor. Esto no es el punto. Hablaremos con ellos después de que hablan con vosotros. Eso no es verdad. Yo creo que un cierto nivel de privilegio debería ser affordado. ¿A quién? Esto es lo que siempre ha sido. ¿Ves? Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Hemos lanzado nuestras ropas a este mundo de enfermedad. Y desde hace que, ¿quién de nosotros ha estado allí para ti? ¿Quién ha llorado vuestras vidas con la promesa de Moor? ¿Quién estaba allí mientras jugaban en sus torres? ¿Te acercándote? ¿Te tratándote? ¿Te tratándote como... ¿Qué es malo para comandar tu propio destino? ¿Lol? ¿Otra con la cinta? ¿Está la cinta? ¿Qué está? ¿Está hablando? ¿Está hablando? ¿Está hablando? ¿Está hablando? Sí. Ese tambien lo puedo hacer. Es que le voy a meter mierda. Nerissa, mi nombre es Nerissa. Está bien, mi querido. Va a ser una oportunidad. Él les ordenó a los muertos. ¡Faith y Lily! Estaba en la sala cuando lo hizo. ¡Faith y Lily están muertos porque de ti! Las únicas dos personas que nunca le dieron una mierda sobre mí. Y esto lo confirma. La gente se está apoyando ahí, ahí me gusta. Gorgie nunca habría hecho nada sin su decirlo. Nunca. ¿Vas a tomar la palabra de una estúpida? Al menos 5 otras chicas me van a apoyar en esto. Todos hemos escuchado que lo dijiste. ¿Has visto? Parece que hemos encontrado nuestra evidencia. Ella lo vio de primera mano. ¡Está culpable! ¿Estas bien suficiente para mí? Me también. Sí, eso es. ¡Suscríbete! 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 ¡Es demasiado fácil para un crook como ese! ¿Qué significa? ¡He tiene que pagar por lo que ha hecho! ¡Escúrate a ti mismo! ¡Suscríbete! 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 ¡Tú sabes que no te podemos a mandar a ti libre! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Está tu esperanza! ¡Bueno, men! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Que하세요! ¡Estás malenco! ¡Está culpable! ¡Sopé lo que nos hemos ocurrido! No, no, hay que pinurar No mehea si Yo voy a tomar la decisión. Muchas gracias, Sucho. Sí, Sheriff. Hace lo que piensas es correcto. ¡Le enseñe una lección! No. ¡Tiene que morir! ¡Puedes sacarlo! ¡No de esta manera! ¿Qué coño? Me la está jugando. ¡Cabrón! ¡Tú! ¡Ah! Ah. Ahí tú. Espero que todos recuerden este momento. Pienes de mí. Cuando intentes dormir. ¡Finish, Sheriff! ¡Por favor! ¡Puedo terminar! ¡No ha pasado! Te tiro, no te tiro, te tiro, no te tiro... ¡Para el pozo que te vas! ¡Al agua! ¡Al pozo! De ahí no sale De ahí abajo ya no sale Sí, otro de nosotros que nos eras de los libros ¿Qué es, Blanca? ¿Te ha gustado la decisión que he tomado? Como me digas que no, me cago la leche Arrancar la cabeza hubiera sido muy heavy, ¿no? Sopla el viento norte Torfeo Estamos ya llegando al final De hecho, el final estará en breve Un día después de haberlo tirado al pozo Ese ya no vuelve A ver... Ese no era él... ¿Tienes que venir a ver el tronco? Estás dejando para la farmia en un poco Pensaba que querías que quieras Bueno, no lo sé Voy a estar abajo en un minuto Ok, genial ¡Ups! ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Pues luego Adiós Joder, aquí nadie tiene cariño, ¿eh? Mucho silencio, mucha tensión entre todos ¡Oh, Garland! ¡Jesús! Ito cre veut signals We only have like five minutes Carry me for like fac's sake I don't give a weeks You forgot this Thank you It's been pretty busy around here Morning Sheriff Nice fuckin' day Ahhh. Shiet Just go and grab that would you Wow, that's not a loving UNDE Es solo una barra, no tienes que ser tan dramático ¿Por qué la mierda tienes que enviarme a mi chico y a mi chico? ¿Eh? Te prometiste, me daré otra oportunidad Pero la señora White dijo que tenía que ir a la barra también Espera, Sheriff Bigby, tengo algo Sabes que estaba llorando toda la noche, pobre chico ¿Puedes dar esto a la señora White, por favor? Mi papá dice que no hay tiempo para decir adiós Así que... Si pudieras traerla a ella... Ella era agradable ¿Qué es? No podía llevarlos todos conmigo Y ella dijo que le gustó el mejor Es una bebécil Esa es una granja Es una granja Es una granja Porque cuando son pequeños, tienen estas bolsas Que lloran la leche en ti, si los tocas Estoy seguro que ella lo amará Ella dijo que era hermoso ¿Estamos listos para salir? ¿Qué es en la barra? He oído que vivan allí Y... 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 y No, eso no será tan mal. ¿Has estado allí antes? No, yo... Algunos de los animales no están muy confortables alrededor de los lujos. Así que no sabías, ¿verdad? Estamos listos. Adiós, Mr. Wolf. Adiós, T.J. Hey, Bigby. ¿Dónde está tu amigo, Colin? ¿Dónde está un pico? ¿Dónde está un pico? No. ¿Dónde está? Hola. Hola. ¿Estás usando eso, entonces? Oh... Sí, supongo que estoy. No es fácil olvidar. Sé que parece que debería ser capaz de... Es solo... Déjame ayudarte. Bigby, yo... Sé que estás tratando de ayudar. Pero esto es solo algo que necesito hacer por mi propia. ¿De acuerdo? Escucha... Yo vine aquí porque... Tengo que decirte algo. ¿Qué es? Es sobre lo que ha sucedido con Faith y Lily. No sé dónde empezar. Ah... Faith, Lily y yo... Teníamos este plan. Vamos a ir a buscar a ti. Vamos a ir a buscar a ti. Vamos a ir a buscar a ti. Todo lo parece. Quis en verdad. Pero luego... Faith decidió recibir algo... Leverage. Ella le impugna una foto de Crane y Lily juntos. Cuando Faith le impugna ese fotos, nosotros tuvimos peinado en uno de los alliedos moques de la madre. Si lo encontré, no tenía una opción. Tienes que entender. Viste como nos mantuvieron quietos en ese lugar. ¿Puedes imaginar la larga que pasaban para silenciar a alguien que tenía evidencia físico? Narissa, me diga lo que pasó. Me enamoré, ¿vale? Pensaba que si viniera a Giorgi, él tendría a que nos dejarnos solos. Podríamos olvidar la cosa. Quizás intentarlo de nuevo en unos años. ¿Qué? Entonces le le dije todo. Y le pedí por desgracia por todos nosotros. No quería a nadie morir sobre una foto. Entonces los vendiste. ¡No! No, pero sí. Giorgi prometió que se arruinaría las cosas con el hombre frío. Pero entonces... ¡Oh, Dios! ¡No puedo llegar a los catalanes. Pero, Dios! No quiero dar una foto ahí. No quiero dar una foto. No quiero dar una foto. Y mientras los dos de nosotros estaban sentados ahí, como él me decía esto, Faith entró y yo tenía que mirar mientras Georgie... Espera, ¿entonces Georgie te dijo todo esto? No el maldito, no el maldito. Yo sé lo que dije. Pero no fue la verdad, ¿no? ¿Qué importa? Sé que el maldito lo hizo. Entonces, ¿qué si no fue la verdad? Es verdad. Entonces, ¿crees que eso te da bien? Sé que le ordenó las muertes. No le voy a dejar de salir con eso debido a una estupida técnica. Especialmente después de... Esa noche, después de Faith, intenté acercar a Lily, pero ella no estaba con su reunión. Así que hice lo único que podía hacer. Yo... Me dejé la cabeza de Faith en tu puerta. ¿Tienes? Me dejé a ella por aquí, y me dejé a ella. Solo esperaba que quizás si no pudiera salvar a ellos, podría al menos salvar al resto de nosotros. Entonces, ese pedazo de fabrica que encontré ahí, ¿tienes tú? Sí. Sí. Me corté la pierna, intentando llegar a la venta. Entonces, ¿tienes...? ¿Tienes tú? ¿Tienes tú? ¿Tienes tú? Yo solo... Te mostré en la dirección correcta. Las personas como nosotros se olvidan todo el tiempo. El hombre cruzado estaba pensando en eso. Cuando sufrimos, lo hacemos en silencio. Y el mundo lo gusta de esa manera. No. 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 Tengo el corazón de Blanc. Mira, Big B. Después de todo lo que has hecho para nosotros, tal vez que no quieren admitirlo, pero sin ti, nada de esto hubiera sucedido. Tú escuchaste, cuando nadie más le hubiera. Tú protegiste tus amigos, no importa el costo. Y tú traes la justicia a esta ciudad. Finalmente. Porque tú traes el hombre cruzado, todos vieron quién realmente era. Así que desde donde estoy, estando, te hiciste lo correcto. Te has dado este trabajo por una razón. Y me dejé Faith a tu puerta, porque sabía que si alguien hubiera una oportunidad contra el hombre cruzado, fue tú. Espero que al menos haya sido algo bueno en esta historia. Te has cambiado este lugar. Para mejor o peor, Fable Town no sería lo mismo sin ti. No eres tan malo como todos dicen que eres. El Lobo Feroz. El Lobo Feroz. El Lobo Feroz. Espero que encuentres lo que estás buscando. No voy a seguir. Voy a ser su acosador. El Lobo Feroz. Pero se ha ido por allí. ¿A dónde vas? Si le he dado a seguirla. Se va por el otro lado. Félices para siempre. Bueno. Un final raro. ¿Qué hiciste a Jorjito? Yo y la inmensa mayoría... Yo y la inmensa minoría. O sea, esta vez he tomado la decisión menos... Menos habitual. Lo hemos dejado morir. Como un perro. Le hicimos un juicio al hombre torcido. Lo hemos traído con vida. Y luego... Yo y la inmensa minoría. Le lancemos al pozo. Seguramente alguno lo arrancaría en la cabeza o algo. ¿Aceptaste el regalo de SJ? Sí. ¿Y qué fue el último que le dijo Neisa? Espero haber hecho alguno aquí. Bueno. Una última decisión. Estadísticas especiales. Bestia. Le mentiste. Sobre ver a Bella fuera de departamento. La impresionante con tu habilidades. Estadística Bella. Colleen. Le ofreciste algo de ver. Le ayuda hasta a no ir a la granja. Crane. Le pegue una hostia. Es lo mejor. El hombre torcido... Lo tiré al... Al... Al pozo. Ari. Confiscaste el dinero de Ani mientras estaba detenido. Yo es que siempre me dio la pasta. El otro está muerto. Jocito está muerto. Y lo dejé morir y todo. A... A la... Esta le quimé el árbol. A Karen le arranqué el brazo. A Holly le interrumpí el funeral. Y... Y... Ehh... Fijiste ser el hombre del bosque. Mientras está ahí consciente. En Elisa. Le traté de quitar la cinta. Jajajaja. A la blanca le trajiste... La trajiste contigo al trip tap. Al pequeño Tim lo deja hasta atrás. Pobre Tim. Al sapo le abofeteo. Y... Lo defiendo. Pero al final lo mandé a la granja. Y Vivian... Le intenté quitar la cinta antes de que... Balmara. Eh. Cosas que pasan. Bueno. Aquí acaba... Este The Wolf. Vamos más. Ese es el final la verdad. Podéis continuar la historia. Fables. Compró una novela gráfica hoy. Para continuar las historietas. De The Wolf. Pero bueno. Final que yo que sé. Ni fu ni fa. Un final así... Bueno. De esta forma como habíamos matado al... Al tipo. Lo habíamos tirado. Pues tampoco se puede pedir mucho. Me quedan por sacar los... Las pegatinas que me faltan. Del capítulo 1 me falta una. Del capítulo 2 me falta una. Del capítulo 3 me faltan dos. Del 4, 4. Y del 5 me falta una. Así que bueno. Me pondré a sacar eso. Que es... No más inmediato. Y... Simple y llanamente. No nos queda más en The Wolf aún más. Serie terminada. Otra aventura gráfica menos. Y bueno. Entre... Esta es la segunda aventura gráfica que acabo en el canal. Después de... De The Walking Dead. Y no sé. Ni fu ni fa. O sea. Las aventuras gráficas ni me terminan de convencer. Pero bueno. No ha estado mal. Al menos esta. Tiene algo más de acción que The Wolf. Con las... Con los Quitting. A ver. Tienen un poco más de interacción. Y bueno. No ha estado mal. Al final hemos podido... Hacer la historia que nosotros pensamos. Y bueno. Un final que... No deja con mucho. Yo pensaba que si iba a dar... Un pedazo de... De beso con Blanca o algo. Yo que si. Van a terminar más... Más apasionados. Pero bueno. La vida sigue para... Para... Para Lupo. Para Ferro. Nada. Lo demás. Que nos vemos en un próximo vídeo. Directo lo que sea. Que esta serie finaliza. Que empezarán otras. Que tenemos que terminar otras. Nos vemos prontito. Hasta pronto. Chao.